Estoy cayendo, cayendo y me están dando bala O sea, el huevo de plata que es más pretty El que estaba jugando con Fran ese día Ah, y tu revives y todo loco Oh, fia, se dice Jugamos eso o que? Marquense, jugamos eso, ahí tu cojo en tu arma Fuero, bueno Fuero, si, comprense las memes Y vino para ponernos... Ya, 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 ya Vamos a terminar de esto Vamos a terminar de esto Vamos a terminar de esto Ay, tu coño, no estamos jugando Te lo ves, este como el logro Que práctico Che bruto este huevo de puta La piña, chapito, la camaderon Tengo una dinamita, veraca La balleta Esplótate, pues Esplótate, pues Ay, vengo, ya cogí a uno, eh Tenía grande al área En el cielo Eucariel Ay, pero que hasta los malos no saben dispara, o qué? ¡No, no, no! Me lleno! Ay, a la verga Ay, pero... no lo matas siiii mira, si no puedes irme aquí cayendo se terminó el calentamiento hora de desplegarse el bolso te mandamos a caer vamos a caer vamos a caer con un nudo eso es risa pues pero que saco no se sabe los lugares si el mapa es chiquitito hermano ahí dice los lugares en grande chuché tu culo dicen los nombres en grande chau bruto de pinga mira vamos a caer vamos a caer en allá en en chemical en chemical en chemical como es chemical yo no se que es chucho chemical engine y explotado dale dale que ya cae ya cae ah no ese quien es martin uno de nosotros chan martin loco tu no se que es eh pero como ves la pitolita tu tienes que coger armas por ahi aqui danielito eh ah esta cagado esta cagado papa jajaja esta cagado esta cagado metanse metal Gracias.